Pues Arratinero, uniendo los seguros de casa a otra motocicleta, y aquí tenemos la mejor de todos los tiempos, según ella misma lo dice la increíble Natalia, quien hace equipo con Tami usualmente. La boat, y hablando de equipos, aquí viene un equipo que nuevamente, está sólido, se supone que compita solo una, oh, oh no, mira quien viene también, Bibi Bibi, la rockera, parece que ella es la que brilla más. La división, Max, scheduled for one ball, making a way to the ring, es un número de 5, Bibi Cain, y Rubi Rhian, Liltz, Morgan. ¿Se acuerdan de la victoria que lograron las del Escuadrón de la Rebelión sobre la combinación de Natalia? También, bueno, en aquella oportunidad se coló ahí como representante de ellas, Bibi Cain, y ellas pues, para no parecer mal a la gente, me refiero a Liltz, Morgan, y su compañera de equipo la aceptaron pero ahora parece que se están complicando las cosas oye 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 y Natalia ya le hundieron el pecho con un tremendo par de palmas a Leaf Leaf intenta candado no pasa nada la manda con las cuerdas regresa el guancha pinza se ha gozado la cabeza contra la lona Natalia y dice Billy eso es el sencillo ahí jugandito se lo enseñé oh super invento para Natalia con el espejo retrovisor ahí sorprende a Nati Nati envía a Leaf contra Skina frena Morgan Codazo en la mandíbula para Nati Nati la frena de poder a poder no hay nada que hacer con Natalia cuidado cuidado de verdad que déjame escuchar que Billy está diciendo que seguramente es importante mira que gran giro de Leaf patadita y bueno un changuito de lujo ahí gran calidad atlética y ahora que va a pasar se adelanta la barra la derriba sigue el control de Nati Nati intentaba que la encima se afiende con las piernas Leaf mira pero la que tiene el problema sin la manda oh que guillotina sobre la cuerda superior como lo sintió Billy su mejor amiga Ruben Ryan preocupada también y ahora si se le complicó el asunto a Leaf Morgan derecha sobre la cabeza y a quemarropa el árbitro le llama la atención a Natalia yo como si fuera el árbitro estoy bastante preocupado de lo que podría pasar con tantas mujeres y tantos ánimos caldeados camino a Royal Rumble wow la autista lo dijo boca boca árbitro no te metas conmigo wow peor le va a Leaf pastada ahora que el pecho luego de semejante impacto contra la lona mira que Leaf ha crecido muchísimo dentro del ring pero sin embargo la experiencia de Natalia siempre dice presente en cualquier combate muchas precias tiene Natalia sobre una gran preparación la sorprende con paquetito y la cuenta en dos y medio dos veces campeona femenina ¡hey! la sobretena de cuello Leaf queda tendida me parece que va a ser todo Natalia encima con el cancha de la cuenta en dos además la dinastía de Natalia yo no puedo ver a Natalia sin pensar en Bret the Human Heart es imposible lógicamente siempre va a estar atada la familia Hart se preparó allá en el calabozo de las estructuras en Alberta Calgary junto con sus familiares es más por ahí cuenta en casa derrotó a un tío varias veces en el sótano de las torturas y eso se lo enseñó el yunque de seguro mira, mira esa quebradora allá en todo lo alto pobre Leaf Morgan ¡ay! reforzado el castigo ¡oh! ¡cómo sufre Benny! ¡cómo sufre! buscando la estrategia está atacando con el codo Leaf ahora se agarra de la cuerda gira está afuera que antebrazo recibe la cara le devuelve el favor rápidamente a Natalia le va preparando el contraataque buscando brincar por encima del regalo consigue la derriba la domina uno, dos y a tiempo se sacude Natalia gira a tiempo pero recibe patada en la cerroilla otra patada en la quijada la tercera en la cabeza ¿de qué sabor lo quieres? desde el sunset flip hasta las pataditas todo le está saliendo bordadito a la Morgan en la esquina sube rodillazo a la mandíbula Natalia tiene problemas la mejor de todos los tiempos en serio se aprieta la quebrantando las reglas también es una mentirosa porque se hace la niña buena de la película y ahora Natalia envía violentamente la cara del Leaf contra el esquina intermedio loso al cuello el Leaf tendida encima Natalia uno, dos y wow casi y ahora Billy Gates se para deja la mesa de televisión y se dice entre la Ruby que haga algo paquetito en verdadera para Nati la cuenta en dos claro debe hacer algo Rubi según Billy no es le abre la guardia Natalia doble rodillazo para Nati queda tendida cubre con Nati el enganche desesperado haciendo puente la cuenta en dos casi 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 sería una victoria para ella camino se está volviendo loca Billy Kay no, no, no un momentito está dentro del árbitro porque piensa que la cuenta fue defectuosa que hace reclamándole al árbitro y se da cuenta de que también está al lado ¿cuál es tu problema? chica ¿cuál es tu problema? le está huyendo a Tabina ¿por qué viene salado de nosotras? y ahora se mete en el ring no siento no siento no siento así pueden descalificar rápidamente el lead es sorprendida Morgan encima Natalia una, dos y la victoria es de Natalia aquí estará Natalia Natalia lo responsable de todo esto es Billy Kay eso les pasa por mentirosas como son estos campeones en pareja que dijeron que eran campeones destacados desde el 2 de marzo mentira eran campeones de Roy y por la cosa de la lotería cambiaron de campeonato ¿qué tiene que ver eso con eso por Dios aquí metió la pata en la garganta mira distrae a Lee Morgan la saca de concentración se pregunta ¿qué ha pasado? y ahí aprovecha la veterana Natalia para caerla encima a dominarla y no dejarla que se levante la cuenta llega a 3 es que no soporta la gente mentirosa y lo tenía atracantado pero bueno volvamos al combate como tiene razón es cierto Carlos quizás la pata la metió Billy pero tenía una buena intención la intención también cuenta Cabrera yo creo que esa sociedad con Rubén Ryan y Lee Morgan está en serio